Llegando a el espacio de la resistencia, esta señora lleva 40 años, buenas, lleva 40 años aquí vendiendo plantas medicinales, legumbres, pimentones, repollo, nonis y sigue vendiendo estos productos naturales, a pesar de que la mayoría de la gente vende cosas que no, cosas como viejas, que también están válidos, pero esta es la galería y aquí ella vende todos estos productos y lleva más de 40 años resistiendo ese modelo globalizador y se sigue vendiendo estos productos. ¡Hasta luego!